¿Cómo andas, Nero? Pedro, muchas gracias. Maravilla. Muy bueno. Antes de empezar la nota... Antes teníamos que mandar un saludo. ¿Un saludo a quién? A un gran artista, pero mejor persona todavía. ¿Ah, sí? ¿De quién se trata? A Marcel, creo que ya. Ah, qué lindo. Beto, gracias, Marcel. Marcel, gracias en eso. Por Dios. Me lo encontré por esos lados y me dijo, me tenés que mandar un saludo. Claro. Me tenés que mandar un par de veces. Te quemó, te quemó. Y para mí, mandarle un saludo es una gran satisfacción. Y más a Marcel. Bueno, hablando... Me emociona, me emociona la emoción. Ay, no, no, no. Ay, no, no. Ay, no. No, Marcel, no. Ay, el repaso. Qué guaraco. Ahora, qué bueno, hablando en serio, se ríe con Marcel, qué bueno la gente que tiene la capacidad de hacer reír a la gente, ¿no? Porque vos mirás y vos decís, eso, viste, es el bien intangible. Y te puede cambiar el día, el día de hoy. Sí, te cambia el humor, ¿no? Yo digo, la verdad que valoro mucho, a mí me gustan mucho los espacios de humor en los medios, digo, creo, los medios tienen una responsabilidad social de informar y eso, pero también de entretener y también ayudan al ánimo, ¿no? Porque a veces uno ve que las noticias que tenés para dar son las noticias que hay, ¿no? A veces te dicen, da buenas noticias. Bueno, las noticias son las noticias. Ojalá, ojalá estuviéramos. Pero si uno lo puede complementar con humor y la capacidad de hacer sonreír y reír, yo veo a veces en mensajes en algún medio que dice, dice, pero, esto, Marcel, yo soy carnicero, yo lo pedí ayer, me hizo cortar dos veces, ¿no? Claro. Pero el tipo no se lamentaba porque se había cortado, sino era con que arrancaba el humor. Y la política hace calentar a la gente, la hace reír también en algunos aspectos. Bueno. Hay gente que dice, no, esto no puede ser, me tengo que reír. Bueno, esta campaña te ha dado para todo. Sí, da para todo. Vos sabés que yo a veces, a mí me preocupa si la gente no valora la democracia y la política en el buen sentido. Entonces, si hablás bien de los políticos en general, es como que quedás mal, ¿no? Que la gente, hay malestar con la dirigencia política en general. Y hay insatisfacción con la democracia y es preocupante eso. Yo lo veo en distintas mediciones que se hacen y uno dice, bueno, uno vivió la falta de democracia, ¿no? Y hay cosas que valorás solo cuando no las tenés, ¿no? Y lo bueno sería que lo valorás siempre. Todo es perfectible, ¿no? Yo miro los dirigentes políticos, uno dice, bueno, la mayoría, la amplia mayoría, quieren hacer que las cosas les salgan bien. Nadie quiere que las cosas les salgan mal. Y ese enojo a la clase política, ¿te parece que va a estar reflejado como un voto castigo? Sí, va a estar reflejado. O sea que yo lo vengo siguiendo, digo, yo hago un monitor con 70 indicadores que los voy combinando y obviamente voy viendo todas las mediciones. Y a mí hace tiempo me llama la atención la alta manifestación de intención a voto en blanco o anulado. Uruguay no tiene un voto en blanco o anulado importante. Salvo en algunas casas especiales, por ejemplo, en el año 82 había elecciones internas y un partido estaba prohibido. Mucha gente se expresó a través del voto en blanco. Pero en el 2010, en la elección para la intendencia de Montevideo, hubo mucha gente, muchos votantes frente al pista que se sintió disgustado de cómo se resolvió la candidatura y decidió votar en blanco como una expresión. Pero el voto en blanco desinteresado no es importante. Sin embargo, ahora parece un voto en blanco fuerte. Y lo veo en otra cosa, que es Uruguay siempre tuvo partidos chicos pero sin relevancia. Y el partido chico implica mucho esfuerzo de los que hacen a partidos. Pero hoy ves una intención de voto a partidos chicos que es muy importante. Y mucho de eso es parte de enojo con la política y lo canaliza uno el voto en blanco, otro un partido chico. ¿Y el surgimiento de figuras puntuales también que vienen de afuera de la política? Bueno, porque en el fondo es como manifiesta su malestar con la política. Bueno, uno lo manifiesta votando en blanco, anulado, otros de repente diciendo voto a alguien que veo que viene de afuera. Pero uno mira, la oportunidad que hubo más partidos representados en el Parlamento en Uruguay fueron seis partidos. Seis partidos a la vez con legisladores en las cámaras legislativas. Ahora, según los sondeos de opinión que uno ve ahora, que esto puede cambiar mucho hacia altura, hay chance de que haya nueve partidos. Nueve partidos en el Parlamento. Lo cual nunca se dio, pero además lleva una fragmentación y una dificultad de negociación. Sí, de negociación. Ahora acuerda, claro. Pero nueve partidos hoy aparecen con intención de voto. Bueno, en algunos casos cuando uno dice, bueno, votás a alguien que no tiene mucha chance, es como, es porque sintonizás con esa idea o porque en realidad querés decir, bueno, total voto a este, ¿no? Sí, sacaba la mayoría. Eso que vos decís que es como, en muchas, tiene varias lecturas. Puede ser como un castigo, puede ser como una señal. Quien después asume el mando, el gobierno, presta atención a esas cosas y dice, che, ¿por qué votaron aquel? Mirá, ¿por qué esto es interesante o no? Lo mío es por acá y voy por ahí y es así. Uno mira, viste, decís, ¿hasta dónde se presta atención a todos los problemas? Creo que los gobiernos después cuando asumen, asumen y saben que en los primeros meses pueden hacer cosas, que después se les complica. Entonces, no es fácil atender todas las señales de la gente. O sea, hoy la gente está emitiendo señales. Hace tiempo, por ejemplo, esta semana se conocieron los datos del Producto Bruto Interno. ¿Qué es? Es la evolución de la economía. ¿Qué dio? Que hace un año que la economía está estancada. Entonces uno dice, ah, bueno, ahora nos enteramos de esto. Si uno mira las encuestas donde se le pregunta a la gente cómo está la situación económica, la gente lo viene transmitiendo desde la primavera del 2015 que la economía está en problema. Y uno dice, pero cómo está en problema si está creciendo. Porque también desde el 2015 está bajando el empleo. Y en muchos casos uno ve que hay una pérdida de rentabilidad de comerciantes, por ejemplo, ¿viste? Comerciantes, pequeños, medianos. O sea, no es que hay una crisis dramática para el que lo sufre, sí, ¿no? O sea, si los tamberos se están cerrando para esa gente está en crisis. globalmente el país no está en una crisis, no está en una recesión generalizada, pero sí está en problemas económicos con estancamiento y con varios sectores que vienen, la industria manufacturera, las fábricas vienen mal hace unos cuantos años, el comercio tuvo años buenos pero después se estancó y ahora viene con tiempos malos, se vieron la venta del día de la madre, hubo bajas comparando con la venta del día de la madre anterior. Entonces, ahí hay una situación que va pegando en el humor económico pero que la gente lo viene transmitiendo y yo a veces veo, claro, desde el gobierno, no lo digo por este gobierno, los gobiernos muchas veces dicen, ah, bueno, la gente se está quejando porque no ve esto, porque no ve esto, o sea, cuesta entender y la gente es más sabia de lo que nos parece, de lo que nos parece, de lo que se pretende tomar. Con respecto a las elecciones internas, comparando con otro año, ¿cómo los demás peleados? Bueno, mirá, yo lo que veo de las elecciones internas también siguiéndolo es, yo hago un monitoreo departamento por departamento, ¿no?, para ver, y veo que hay mucha frialdad, o sea, nosotros vivimos en cierto microclima, no sé, yo lo hablábamos recién, capitalista total. Claro, digo, yo con mis amigos se habla más de política que de la Copa América, salvo el día que hay partido, ¿no?, y hay un interés y una preocupación, pero a nivel general hay más frialdad. Yo lo hablaba con algunos dirigentes que me llaman la atención, me decían, está viniendo gente pero ofrecerse para ver una changuita a repartir listas en algunos locales partidarios, ¿no?, que es producto del tema de la baja de empleo, pero hay más frialdad. Entonces, cuando a la gente se le pregunta, va a ir a votar, recordamos que el voto es voluntario el 30 de junio, pero cuando se le pregunta a la gente, te da una gran cantidad de gente que dice que va a votar mayor a las elecciones anteriores. Sin embargo, uno percibe que es difícil porque en realidad ha venido bajando la cantidad de gente que participa en las elecciones internas y ahora tenés varios factores que te distraen, es decir, uno miraba el fin de semana pasado, un fin de semana clave para que los partidos se muestren, repartan listas, lluvia torrencial, lluvia y problemas de inundaciones. Y el apagón fue un tema de conversación y la Copa América, o sea, varios factores que quitaban la atención y los que querían trabajar... Ahora Nelson, tenemos además dos internas, tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, según además la última encuesta de cifra publicada en Telemundo, muy peleada, ¿no? Bueno, ahí es el otro desafío, Mariana Pomies presentó la encuesta de cifra con muchas advertencias, porque la gente piensa que la encuesta es un pronóstico, es el pulpo pol, ¿no? Es decir, no, la encuesta es una foto de la realidad y ¿qué es lo que muestra esa encuesta la que presentaba Mariana? Que depende mucho la gente que vaya a votar. Si lo que va a votar es el núcleo duro de un partido da un resultado, si vota más gente da otro resultado. Entonces, eso es lo que puede generar incertidumbre. Uno cuando mira las internas de los partidos ve que hay tendencias que son fuertes y que están muy consolidadas. Pero, porque lo estamos analizando también con folletines de antes. Uno mira cómo está cada partido, las agrupaciones que tiene, los respaldos que tiene, el trabajo que está haciendo, la opinión pública, pero no sabés cuánta gente va a votar y a cuánta gente se le va a buscar a la casa para llevar a votar ese día. ¿Cómo ves puntualmente la figura de Sartori quien además se está manejando de que va a desplegar un operativo especial para llevar a la gente a votar? ¿Crees que puede llegar a una sorpresa? Bueno, ahí Sartori va a hacer lo suyo y los otros partidos van a hacer lo suyo. Lo que está haciendo Sartori, hay que ver si da resultado, es el asunto de la entrega de la tarjeta Medifarma Medifarma con un formulario donde la gente deja sus datos para ir a buscarlo el día de la elección y se va a votar. Ahí hay que ver qué resultado da eso. Pero los demás partidos también tienen su propia estructura para movilizar. Va a depender de cómo esté el día, cómo esté el tiempo. Lo que vemos es que estos próximos días el tiempo va a afectar. Y a nivel global de los partidos, ¿cómo ves también? ¿Cómo afecta toda esta pelea que se ve mediática, parece, dentro del Partido Nacional con respecto al Frente y al Partido Colorado que si tienen problemas lo tienen tapadito hasta el momento de la selección? Yo te diría que en realidad los partidos para las internas han tenido una competencia muy prolija en general. En el Partido Colorado hay tres candidatos, bueno, hay más, hay seis precandidatos, pero hay tres que son los más destacados. En realidad ha habido discrepancias y está bueno que las haya. El Frente Amplio viene con una campaña muy en un clima de unidades, sin roces internos y en el Partido Nacional uno dijera los dirigentes blancos vienen bien. El tema es que se les metió alguien que se afilió en septiembre y que uno hoy todavía ni siquiera lo podría catalogar de blanco, pero por ahí vienen bien entre ellos porque los unió el factor Sartori, pero uno no ve batallas, discusiones, cruces entre la gente de la calle Pobla, Rañaga, Antía, o sea que... Existían, pero llegó un momento que me parece que dijeron, bueno, muchachos... Pero uno dice la discrepancia es porque la Rañaga promueve el plebiscito y la calle no lo apoya. Bueno, eso es parte de la acción política. Uno no ve esos cruces que uno dice después de esto ¿cómo siguen? si, claro, al entrar alguien que no era del partido que se afilia, que aprovecha la situación de que no había ningún límite, porque si vos te vas a afiliar en Peñarol, en Nacional, te asociás y no solo no podés ser candidato sino ni siquiera podés votar, ¿no? Acá hay un método flexible, entonces alguien que viene de afuera con métodos y prácticas que no eran conocidas en Uruguay y eso desacomodó mucho y eso generó tensión, pero no tensión en el propio partido, el tema acá es cómo salen, pero yo le digo eso, en las internas hay tendencias claras, o sea, en el Frente Amplio Martínez, Daniel Martínez logró armar un abanico de apoyos muy amplio y está muy consolidado para ganar la interna, en el Partido Nacional la calle POU también tiene una consolidación muy importante en materia de agrupaciones, la reñaga estaba muy bien pero recordemos que se dividió su agrupación porque se le fueron algunos, ¿no? Igual la interna del Partido Nacional ha pasado de que, o venga un favorito y después pierda. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí también teníamos visto la tendencia, acá, si uno mira la tendencia de Sartori, la tendencia es de un nivel de simpatía altísimo, yo decía, acá, ¿cómo arrancó la campaña de Sartori en poco tiempo? En diciembre no lo conocía nadie, él logró convertir el desconocimiento en curiosidad, quien es Juan Sartori, o sea, logró convertir eso, una curiosidad, después logró convertir la curiosidad en conocimiento, la gente pasó a saber que había alguien que era Juan Sartori, que era ese, pasó a ser más conocido que Ernesto Talvi, por ejemplo, que ya estaba, después logró convertir el conocimiento en simpatía, pasó a ser una figura de amplia simpatía, arranquear muy alto en simpatía, y después logró convertir la simpatía en intención de voto, ahora tiene que ir a la fase en que tiene que convertir intención de voto en voto, y eso es el desafío que tiene ahora en un partido como el Nacional, que es un partido que está muy bien armado, porque no es un partido que estaba desflecado, que tiene muchas corrientes, con mucha presencia en todo el país, entonces, es un desafío importante, si lo lograra, obviamente estamos frente a un fenómeno de popularidad, ya estamos frente a un fenómeno de popularidad que nunca vimos, claro, porque nosotros tendría otra dimensión. No hay una nota que no se termine hablando de este fenómeno. Bueno, eso es lo que tenemos, la campaña perdió el eje, pasó a ser hablar de Sartori. Bueno, él mismo lo dijo, una nota, mientras yo hablo de propuestas, todos hablan de Sartori. Claro, pero él también, él también genera cosas para que... Pero él busca eso, no puede hacer, hace la campaña, hasta lo veía Marcela, hace la campaña de vivos y miedo. 40 asesores que se encargan de eso. La vez anterior, cuando tuviste esa caseta, Sartori no estaba tan arriba, hoy por hoy, algunas encuestas los marcan ahí, y también hablamos en algún momento sobre los debates políticos que a través de las encuestas que hacemos todos los días, nosotros en algún momento lo tiramos y la gente quería ver el debate a los políticos. Imagino que también vos lo viste. ¿Qué le faltó? ¿Qué tuvo estos debates? Bueno, yo creo que lo importante de esta etapa es debate dentro de los partidos. Digo, el debate no tiene que ser una pelea, porque acá es una cosa de que uno no hace rir. El debate es decir, ¿por qué? O sea, el Frente Amplio tiene un programa de gobierno. ¿Por qué le gira a uno? Hubiese sido bueno ver los debates. Totalmente. En el Partido Nacional. O sea, el debate que importa ahora es el debate dentro del partido. Y después, el debate que importa es entre candidatos presidenciales, ¿no? Para verlos entre ellos. O sea, yo creo que el tema del debate entre los que deben debatir es una asignatura pendiente que hay en el partido. Igual está bueno que suceda, ¿no? Claro, pero lo que te digo es que lo bueno es cuál es el debate que importa, ¿no? O sea, debates hay, siempre hay directos o indirectos. uno lo que espera es que a partir después del 1 de julio incluso pueda haber debates entre técnicos sobre soluciones, cómo va a solucionarse el tema de la seguridad, el tema de la educación. ¿Querés que es viable después de ahora? Yo creo que, yo lo veo difícil el debate presidencial porque, ¿qué pasa? Cuando decís, ¿cuál es la regla? Uno va a decir, yo quiero que estén todos. Entonces, el Frente Amplio va a decir, no, pero pará, son 6 contra 1, o sea, son 5 contra 1, o 4 contra 1. Hacemos de 1 a 1. Para decir que no es viable la calle Pau, pongamos el escenario actual de las encuestas, la calle Pau Martínez. Bueno, pero entonces van a decir, ¿por qué dejas a la Partido Colorado fuera? ¿Por qué dejas a la Partido Independiente? O sea, creo que todo el tema de las condiciones empieza después a convertir en físico. Ahora, que va a haber debates, debates va a haber, el tema es si hay debates entre los candidatos presidenciales. Nelso, no tenemos que ir, pero quería hacerte una pregunta. La gente tiene que comprar el libro. Sí, hablando del libro, ¿ya está en las librerías? Ya está en las librerías. Todo esto y mucho más. No, porque vos sabés que para hacer el libro este, en realidad, dejamos una parte que era muy grande y la verdad que creo que fue una buena decisión para, no sé, el año que viene o tal. Yo investigué, investigué, bueno, estudié. Desde 1828 para acá, ¿qué hizo cada uno? El que ganó, ¿qué hizo para ganar? ¿Cómo se definió cada uno? Porque mucha gente te dice, ah, bueno, la situación económica está así, gana, no, con eso habría que pensar que el Frente Amplio llegó el gobierno en el 2004 por la crisis del 2002. No, no fue así. La crisis habrá generado gente que se pasó a votar, pero había un proceso, una construcción política. Desde la primera intendencia. entonces hay muchas cosas, hay gobiernos que con crecimiento perdieron, o sea, ese es un estudio y está reflejado en este ensayo para decir, a cada reunión que iba, de presentación o un asado entre amigos, la pregunta, che, ¿y quién va a ganar? Bueno, vamos a responder quién va a ganar a través de un libro que ayude a razonar, a entender cuál es el proceso electoral, no hacer, no ser el Pulpo Pol, ¿no? Pero sí tratar de... Está buenísimo, está buenísimo. O sea, que el que termine en el libro sabe quién va a ganar. Es un buen gancho, Nelson, vos decís que sí. Claro. Una peca, vamos a hacer una peca. Yo creo que sí. Perfecto. El libro es una trilogía que arrancó con el voto del agua tibia, que fue otro libro que publicé en 2007, este y otro que viene después, que no es ese que yo le decía, pero que viene después con, como dijera, el escrutinio final. Perfecto. ¿Voto blanco o voto anulado? No es lo mismo, obviamente. ¿Qué es lo que favorece? O sea, ¿qué es? Estoy enojada con castigar al cuerpo político, entonces, anulado. ¿Pero blanco también es lo mismo? Sí, a los efectos es lo mismo. ¿Pero a quién va? No, no es que va. O sea, en octubre todo eso perjudica al plebiscito de la reñaga. Todo el que vote en blanco y anulado es como un voto por no. Digo, el plebiscito de la reñaga no quiere decir lo que es el impulsado. Sí, sí, sí. Pero sí va a tener una influencia en el reparto de bancas. Yo, por ejemplo, he ido haciendo simulación, voy haciendo simulación de distribución de bancas por el método que se hace en la corte. Y claro, que el voto en blanco te influye porque el voto en blanco no le asignás una banca, ¿no? Cuando uno dice se precisan tantos votos para tener un diputado, sí, depende de los votos en blanco porque al voto en blanco no le das una banca o al voto en un lado. Pero en los efectos es igual el voto en blanco que el voto anulado. Gracias. Impecable. Gracias, Nelson. No, gracias a todos. Muchas gracias a todos y el saludo para el amigo y a la mejor persona. Gracias, Nelson. Bueno, vamos a ver qué pasó al otro lado, al paraíso.